Migrantes venezolanos han quedado varados y ahora deambulan en los estados del sur de México tras las restricciones que anunció la semana pasada Estados Unidos, que incluyen la deportación inmediata a territorio mexicano de quienes lleguen por tierra. Hola amiguitos, apóyanos por favor, somos migrantes venezolanos, Dios los bendiga. Es una pequeña colaboración que pedimos para así poder recuperar y recorrer un poco de dinero y así poder avanzar, porque no contamos con nada, no tenemos dinero, venimos caminando. Es la petición de Brian, uno de los migrantes que pasan por México a Estados Unidos y no saben qué hacer luego de la restricción impuesta por el gobierno de Biden. Así como Brian Yarley, que viaja en un grupo donde hay cinco menores de edad, hacen parte de los más de 8.000 extranjeros varados en Oaxaca, según el registro que lleva el puesto que instaló el Instituto Nacional de Migración desde agosto pasado, donde más del 80% son venezolanos en la incertidumbre. Es más difícil porque hay gente que uno se consigue en la calle, que a veces no te ayuda señor, y uno camina, mire camina todo el día con esos niños arriba, ese sol, es muy difícil. Además, a Antonio, quien busca llegar a Estados Unidos para ocuparse como obrero, el permiso de migración de México ya se le venció y aún le faltan más de 3.000 kilómetros para llegar a la frontera norte, donde busca internarse a toda costa en Estados Unidos. El 12 de octubre, Brian Yarley y Antonio se enfrentaron al anuncio del Departamento de Seguridad Nacional estadounidense, que contempla 24.000 permisos humanitarios para venezolanos con patrocinadores que lleguen por aire, pero la expulsión de quienes lleguen por la frontera de México. Las medidas se toman en medio del incremento de migrantes de Cuba, Nicaragua y Venezuela, quienes representaron más de 55.000 de los indocumentados encontrados en la frontera de Estados Unidos con México en agosto, un aumento anual del 175%. Seguridad Nacional estadounidense, que es el 1-0-4%. ... ... ...